Se va a escuchar la truina pero chupenme la garra acá Ya wey, ya wey Ya wey por favor, idiota Chinga tu madre wey Hola Agarramos esta arma Voy a ganar el justo 8 misoidos Que se escucha boludo, yo no escucho nada Mauricio es mal La esplendación Uh, acá Está acá, está acá, adelante Tengo una pistolita de mierda boludo Está agarrando el piso, es tuyo Che, es tuyo, ¿moriste dos veces seguidas? Ah, y que no, no lo vi Oh, la cara es mía Nooo, Nazareno Esa es buena excusa para morir Cada dos segundos Redblock Pipe, hacen invasión en mi canal GG Chicos, no me pidan las invasiones porque si no no las hago No tiene sentido si les pedí Si, es verdad, porque saben que les voy a ir Tu cara no tiene sentido Yo las empecé por eso Nooo Che Pipe, que pensás de la elección de Romero Y mala suerte Pienso Que este fue un muy buen partido para la selección Y fue difícil Y lo felicito a todos Que me conté Ahí está, ahí me siguió Garcun Tiene Twitter Le dije que me ha agregado Whatsapp Gente, gente Pipe, gente en el edificio Si, si, tengo uno acá, GG Uuuu, ayuda Ahí voy, 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 voy con soltera Pipe, no soltera Mata uno Hay otro Tiene escopeta Listo Ahí llego para robarla Ay, los hice a los tres Me los hice a los tres No, no llegué No lo puedo creer Estoy re dorado Y... Pum Tres Hecho ¿Mataste a uno? Ay Se la re creía al pibe A cuatro, primero no Pipe, dejadme el cofre Yo también tengo cuatro En una situación límite me hice a tres En una situación límite me maté a cuatro Cleocote los mata así, bicho Cuando viene en la una Que buena llama Que? Eh... Que no me encontré Tu dios Que no me encontré una llama Estudios? No, no Estudios, vení por acá Nadie me la robé No, no, no Nadie me la agarró No, me confundí la concha de tu madre Nah, pero ahí me roban No me roban, los materiales me roban todo ¿Me dan balas de chiqui? El que agarró balas Dale, me dan poco material Yo no agarré igual No tengo balas Ah, este, este, NASA ¿Qué es esto de energía, boludo? Que te dan? ¿Qué te da esto? Sí Eh, pero... Me dijeron que es para jetpack Que se yo Ah, porque no... No tengo el jetpack Ahora veo que agarras ¿Por qué no haces partidas privadas? Porque no tengo, papá Si no, yo la estaría haciendo Me lo preguntaron ¿Sabías que se puede? Aunque no te dejen Sí, pero con lo de Asia Pero es un pijazo Todo laggeado Acá hay gente Tipo... Tipo como que... O sea, niña, creo Creo que acá hay gente Sí, acá Sí Ay... Acá hay ¿De qué juego, papá? Soy Helocoto Soy el mejor jugador del mundo Soy el mejor jugador del mundo Jajaja Mirá, mire Yo solo contra 3 spas Y los maté todo, vay Yo no voy a dejar de reclar ¿A dónde lo maté? Cuidado, cuidado Ay... Se abano con Franco No tengo idea, papu Uy, me pasó... Te pasó por adelante el rancio este Che, mirá mi skill, Pipe Ay, son 3 Pipe, cuidado Yo estoy reviendo a este Ahí voy, Pipe Pará, que atapillero Uy, uy, uy Están tirando con de todo, eh Lo tiran con de todo 11 skill voy Así que no se me mueran acá Se queda escondido Cuidado, cuidado Cuidado, que viene gente Hola, Fran A, C Rompió 3 billetes de 500, boluda Ay, ayuda, re Ah, pero le quito el pibe Eran re falso, boluda Que falso, amigo Tienes todos los billetes Todo ahí Salgamos de acá, porque nos van a violar ¿Dónde estás, Helocoto? Venga, las estoy matando desde acá con el sniper Estás en la... Uh, uh, uh Recién llego desde el 1 lm que tengo aquí Están en la paris Arribado Hay más, hay más Muerto Hay uno, hay un reds Ahí les va otro, les va otro Un jetpack Un jetpack Ah, pero no tiene energía allá Nada, si lo sabes, usa, está bueno Hay otro, ese mío Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Uy, me mareé, boludo Uy, nos están tirando con de todo, eh Ojo 7 kills, puedo hacer mi récord, gente Uh, eh, yo tengo 12, guacho Uy, nunca tuve récord Para hacer mi récord tengo que hacer Tengo que matar a todos, eh Ay, tengo que matar a todos Para ver si es mi récord Jaja, xd Sari, jazza Xd, lol ¿Dónde hay gente, boludo? Ay, estoy re perdido Allí, adelante Acá hay un sniper No, clipe Uff No mueras, que locote Vos sos mi arma secreta Sí, el Messi, el Fortnite Sí Vos potenciás a los demás Vos potenciás a los demás Algunos están en 5 Y otros están en... En 195 Uh, acá, acá, acá Uh, hey Acá, al lado mío Al lado de la casa ¿Mate uno? Acá, acá, acá En esta casa, ahí Sí, sí, sí Le estaba diciéndomelo Arriba al techo Eh, no, no Eh, estudio, moriste 8 veces en esta partida ¿Se me pueden venir a reír? Ahí voy, estudio Vení, vení, vení Estuido Estuido de moto Hello moto Vení, vení Quedate quieto Ojo que no vienen, eh Me llegan a matar por revivirte Casi mi... Mejor partida Me muero Mi muerte va a valer la pena Espero Sí ¿Dónde está? Ahí tiene algo para curarse Ah, Hello Koto Hello Koto le fue de nazi Voy, voy Hello Toma un video Hay dos, tienes Uh, hay dos por allá Ahí se van No Kato party Vienen Está detrás de la casa Está detrás de la casa Ya se, pero acá te venía otro del costado ¿Me mataste? No, no, no Son cuatro, boludo Todo está... Acá, este de abajo está retocado Se está curando Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado Nazareno ¿Qué tenés uno? Bien Bien, equipo Cuidado Acá a la izquierda A la izquierda ¿A dónde a la izquierda, boludo? Yo escucho tiro ¿Dónde está Hello Koto? Sí, a Hello Koto 14 ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? Ahí están Porque hay uno típico Y acá hay otro Que este va a ser mi número Pero encerrado Pues son todos de play Que dijeron Koto Se los mata a todos ¡Ah, ya! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡No quiero morir! ¡Déjamelo, pibe! Tomá, te lo dejo Me estoy tomando el bidón No, Hello, no mueras Corre, pibe No mueras, boludo ¡Ah! Me derriban de que todo Acá Estudio la... La puta madre Estudio ¡Es que ahí! Les pego, curación no me dan nada ¡Pero boludo! ¡Eh! No sé ahora ... Concha a mi hermano ¡Acá viene! Mirá щipe Acá, no estoy yo. Vení tuyo, para que lo revivo. Te estás subiendo, yo te lo bajo, te lo bajo. Bueno, maldado. Está acá, está acá. Muerto. Otro muerto. Le pongo un hit a uno. Acá, Pip, acá. Para que lo revivo, para. Quedan más gente ahí, ¿cuántos son estos? No sé cuánto quedan. Pará, pará, hello, te pegan de otro lado. Cubrite. Si, si, yo sé. Dale. 17 y quedan esos. Los veo. Es mierda esa. ¿Para que la rompe? Están ahí, está ahí. Están ahí los dos. No, no son. Están llegando, boludo. Quedan tres. Entonces el otro está por otro lado, eh. Ellos son tres. Dejamelo, no le dispare. Están abajo, están abajo, están abajo. Se los come la tormenta. Se los come la tormenta. Se los come la tormenta. Una saltera, una saltera, una saltera. Se los come la tormenta, eh. Se los comió la tormenta. Mirá, mirá, mirá. Se los come la tormenta. Se los come la tormenta. Prove a matar. Vamoss. 8 kills. Vamoss. 18 kills. Lo macho el ninja argentino. Bien, equipo, a ver. 18. Yo 8, papá. Yo soy mejor, yo soy cero. ¿Cero? Estas como yo, boludo. Sí, me lo notan a cada rato. Épico, boludo, épico. Una fotito.